No te das cuenta que te muero, soy de la calle vera, eso no me impidaba Llegando por una oportunidad, sufriendo sin una necesidad No te das cuenta que te muero, soy de la calle vera, eso no me impidaba Tomate y tomate, y yo aquí recontro comiendo de los chocolate Me compré para regalarte, pero la guerra no llegaste Me dejaste, arrojado el placer, no te explicas Me dime si me lo hayan puesto, hay que ir conmigo así como yo En mi que está hoy con la mentira La malicia no se me quita, pero se me lo va a hacer una cita Yo la dejo en casa y me desgancho ahorita Deje que yo le me acorde, no me le pongo bien a los rumores Que si sigas tan matando, que si rifle y tombo Si te acuerdas, me guardas una chance, yo te cuento Lo que siento, veo para el termo, veo Sigo yo mismo el lugar, jugando por una oportunidad Sufriendo sin una necesidad No te das cuenta que me fueron, soy de la calle vera, eso no me impida mal Robando por una oportunidad Sufriendo sin una necesidad No te das cuenta que me fueron, soy de la calle vera, eso no me impida mal Para ahí, para ahí, para ahí ¿Qué está pasando con el micrófono? Si me lo pueden subir hasta el tec Ok Es que no te das cuenta de no ar Estadístico, pueda un micrófono Sufriendo sin una necesidad No te das cuenta de no arraigante Yo no te das cuenta de no arraigante Lo que la cual, yo lasquare Un Hillary Clinton, sufriendo sin una necesidad No te das cuenta de no arraigante Adelante Dime 3 B 2 2 Dime Fixa de Y cen